A pesar de la pandemia del COVID-19, según datos del Banco Central de Reserva, El Salvador registra un importante incremento en la economía durante el primer trimestre del 2021. Creció un 3%, voy a destacar que podamos ver el año pasado, donde en el mismo periodo y sin los efectos trágicos de la pandemia, El Salvador había crecido nada más un 0.1%. El presidente del BCR mencionó las medidas que ha tomado el gobierno para impulsar la economía nacional. El plan del rescate agropecuario, la inversión de infraestructura pública, la atracción de la inversión extranjera, que es bastante importante, el turismo como los eventos que acabamos de pasar, el Surf City, la competencia mundial de Surf, que El Salvador fue sede, y la modernización de los sistemas de pagos. Las exportaciones e importaciones también han mostrado un importante crecimiento. Las exportaciones de los bienes acumulan, en mayo, 2.698 millones de dólares, con un crecimiento comparado al 2020 de un 42%, y noten el crecimiento comparado con el 2019, que no existía pandemia, de un 9%. Es decir, las exportaciones recuperaron y superaron los niveles prepandemia. En el caso de las importaciones, al mes de mayo se registran 5.740 millones de dólares en las importaciones de bienes y servicios en el país, comparado con el 2020, tienen un crecimiento de un 44%. Además, se refirió al incremento de empleos. Por ejemplo, la industria recuperó 2.536 cotizantes, es decir, empleados formales. El comercio, restaurante y hoteles, transporte, recuperó 2.583 cotizantes. Los servicios profesionales, 1.574 cotizantes. Otros servicios con 1.846 cotizantes. Con respecto a las remesas familiares, al mes de mayo se registran 3.035 millones de dólares, es decir, un incremento del 51% en comparación al año pasado. Además, se reporta un incremento del 32% en la recaudación tributaria, de 2.615 millones de dólares. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21.